La Unión de Organizaciones del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, en pro de la seguridad, tuvo su celebración. Este cantón es el único en el país en donde se realiza este acto. Por el séptimo año consecutivo, la Fuerza Pública de Buenos Aires celebra el día de la seguridad comunitaria. Somos el único cantón en el país que celebra esta actividad, la cual consiste en seguir avianzando los lazos de cooperación y amistad con las comunidades y con las demás instituciones que representan acá el país del cantón de Buenos Aires. Durante esta celebración se efectuaron gran cantidad de actividades, con la idea clara de enviar un mensaje preventivo. Un desfile por las principales calles de Buenos Aires con el fin de proyectar un mensaje positivo a la población de prevención de la violencia y de diferentes actividades en el polideportivo con el fin de compartir con la comunidad un rato y que la comunidad se sienta parte de la fuerza pública y la fuerza pública parte de la comunidad. Una de las organizaciones que estuvo presente es el Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, hoy es un día muy importante para las instituciones públicas del cantón, para las comunidades, para los diferentes grupos de seguridad comunitaria, para los niños y niñas y jóvenes del cantón de Buenos Aires. Es un día donde nos unimos en la prevención de la violencia en el cantón. Además del PANI, otras organizaciones del cantón de Buenos Aires fueron parte de un día especial. ...como IAFA, PANI, Fuerza Pública, MEP, y estamos aquí con diferentes actividades. Estamos tratando de promover la prevención de la violencia en el cantón de Buenos Aires. Esta celebración tiene siete años de conmemorarse.